¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Buenas noches! Me alegro muchísimo de verles. Siento a ustedes en sus casas no verles, pero me alegro que estén. Me voy a presentar. Yo me llamo Horacio. Vamos a ver, y gracias a Dios que me llamo Horacio, porque resulta que yo me tenía que haber llamado Robustiano. Mi padrino que se llamaba Robustiano se empeñó que te llamas Robustiano, que te llamas Robustiano. Se puede poner a un niño pequeño Robusto y Ano todos juntos. Robusto y Ano que te tocan la terminación y te vuelven locos. Y gracias a Dios me puso como mi padre. Yo me llamo Horacio. No les engaño. Aquí lo tienen. No llevo reloj, porque mis amigos me llaman hora. Yo estaba hasta aquí. ¡Hora! Yo a las 7.45. ¡Hora! Las 4 menos cuarto. ¡Hora! Hasta que me quité el reloj. Y ahora cuando me dicen, ¡Hora! Digo, de 10 con sol bonito. Voy a contarles por qué he venido. Vengo a contarles a ustedes que vengo de la Antártida, provincia de Burgos. ¡Qué frío! Yo recuerdo de pequeñito que veraneaba en Burgos con mi tía Luisa, que aquello era... Tenía dos gatos. Ni fu ni fa. Los dos con el rabo cortado. Y ya que yo me llamo la atención digo, tío, ¿y esto por qué les cortas el rabo a los gatos? Y dice mi tía, pues para que entre el gato y cerra la puerta muy pronto y no entre el frío. Pues en la Antártida hace un frío que te pelas. Nunca mejor dicho, hija mía, te pelas. El frío de la Antártida te pelas. Mentira, ni te pelas. Porque no te quitas las plumas de encima. Estamos como los patos todos los días, llenos de plumas por todos lados. A mí me va bien. Yo no me he quitado las plumas desde que llegué. Bueno, la Antártida es que es una cosa de verdad, es que es horroroso. Es un frío de verdad, que estás todo el día. Digo como los patos que están todo el día. ¿Cuá me pongo hoy? Cuá, 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 cuá. Todo el día con el plumas. Es el único sitio del mundo donde duermes tú contigo mismo. Claro, porque el plumas no te lo quitas. No, tú te quedas desnudo y se te queda como una chupadera. ¡Uy! Como una estalactita, como una estalactita. ¿Qué estaría yo pensando? Es un sitio inhóspito. Inhóspito, nunca mejor dicho, porque no tiene hospital. No se puede decir que sea un sitio no frost, porque las carchas y el hielo te comen. La comida es regular. El pescado, por ejemplo, congelado. Y el paisaje minimalista. Tú te levantas por la mañana sales y blanco por todos lados. Siempre está blanco por todos lados. No hay flores. No hay mariposas. No hay pétalos. Estamos nosotros. Pero siempre somos los mismos. A ver. A ver. Claro, porque es que el calor que hace aquí, yo que no estoy acostumbrado. Porque vengo de allí que es una cosa horrorosa. Es que... Es un... Ya no sé qué estaba contando, pero que sé que ven... No, es que no hay nadie que no vaya. Tú sabes, o sea, a la Antártida tienes que ir. De paso no hay nadie. Las aves migratorias pasan. Pero no se paran. ¿Dónde? ¿Dónde se para una ave migratoria? ¿Dónde? ¿Hay árboles? No. ¿Hay cables de la luz? No. Si se posan en el suelo, se quedan los huevos helados. Bueno. Total. Yo me ido con mi novio, Gonzalo. Mi novio Gonzalo es biólogo marino. ¿Qué es un biólogo marino? Un biólogo marino es como la Ana Obregón, pero sin tetas. Y está muy bien, porque él ha hecho una carrera muy bien. Ha hecho un culadín. No sé qué, pero eso es algo importante. Está todo el día culadín. Ha hecho un culadín. Y entonces la manda allí a estudiar la flora, la fauna y los protozoos. Y la verdad que es un pulpo, ¿eh? Mi Gonzalo, un pulpo. Eso, eso, eso. Está todo el día debajo del agua. Cuando no está fotografiando los animales, está duchándose. Lo he dicho yo muy seriamente. Digo, ¡Mira que te diga, Gonzalo! A mí me vas a poner una escafandra con calefacción, que yo me voy contigo para abajo, ¿eh? Que parezco, niño, la película, que estoy todo el día solo en casa uno, solo en casa dos, solo en casa tres y solo en casa cuatro. ¡Que no salgo de casa, tórtula! ¡Coño! ¡Ya está bien! Una locura eso. Niño, ¿qué ha pasado aquí? Una locura. Eso es una locura. Además, eso ni es una casa ni nada. Eso es un... No es casa. Es... Como la comida prefabricada. Una cosa de... ¡Un calor! ¡Un calor! ¡Un calor! Eso sí, está como el primer día. Los busieron y con tanto frío quedó congelado. ¿Tú sabes el frío que hace? ¿Tú sabes el frío que hace? La casa no se le ha llevado muchas veces el aire, porque la chupadera la aguantan. 50 y 60 grados bajo cero, hija mía. 50 y 60 grados bajo cero. Y sin estufa. No hay estufa. ¿Dónde la chufa, guapo? ¿Dónde la enchufa? No hay. A mí me gusta mucho más la energía solar, porque tocas el cable y no te le trecuta. Te broncea. Total. ¿Este se quiere venir conmigo a la Antártida? ¡Uy! ¡Cómo talte! 50 y 60 grados todos los días. Total, que el día que estás a cero grados, te dices... ¡Uy, qué buen día! Te dan ganas de ponerte tanga y salir a bañarte con la ballena y con la foca. La ballena y nada más que foca, hija mía. La única diversión que tiene con esta foca. Foca y pingüino, foca y pingüino, foca y pingüino. Y de vez en cuando la foca va en piro, la morsa. La morsa que tiene los dientes así. No hay ninguna diversión. Y a mí eso es lo más aburrido del mundo. No puede jugar a la petanca, tira la bola y se la traga al aire. Es hielo. La televisión no se puede ver. Está la imagen congelada. Yo me llevé un DVD, el coloso en llamas, y me lo pongo todos los días porque da ambiente. Hombre, tiene sus cosas buenas también porque tú te pierdes en la Antártida y enseguida te encuentras. Como no hay nadie. Sale y dice, me he perdido. Y así, ¡Uy, estoy aquí! Y te encuentras a ti mismo. Tiene cosas buenas. Por ejemplo, los vecinos no molestan. ¿Por qué? Porque no hay. Para encontrar a un vecino tienes que ir para allá o para otro lado 200 kilómetros para ver un iglú. Y siempre me he preguntado yo, ¿qué costará de comunidad que pagar un iglú? Porque esos hipotecas no tienen. Cuatro trozos de hielo. Hipotecas no. Ellos tienen osos polares que les comen igual que la hipoteca por interés. Eso es lo que es. Se cae lo oye. Pues allí todos los animales que hay. Bueno, yo tengo que decir una cosa. Lo peor que hay en la Antártida es el frío, que ya hemos hablado de él. Los bichos. Hay unos bichos. Y luego quedarte con la despensa vacía. Eso es horroroso. O sea, tú te quedas sin leche, ¿qué? ¿Qué haces? Abre la puerta y sale y le dice a la osa polar, dame un poquito de leche. Te pega un poco a que se te queda con el muñón. Mira, al lado del búngalo nuestro, un lobo ártico. Se puso una noche, él solo, al lado del búngalo. Yo estaba en la cama y digo, sola tú, una que no viene a rondar. Y luego ya me di cuenta que no. Ya me di cuenta que no. Y el lobo otra vez... Me levanté la cama con el pijama como estaba. Con las plumas puestas y salí para él, me fui para él. Le dije, oye, lobo, vamos a ver una cosa que te diga. ¿Te quieres ya callar? Que yo estoy como tú, ártico también de escucharte. Vete para otro lado ya, hombre, que eres muy tonto. Se puede estar toda la noche a uno, te vas a comer una rosca. No ves que te oyen los demás animales. Todos los animales que hay en Alaska son blancos todos. ¿Por qué te crees que voy así? Tú vas de negro y te echan. Todos los animales son blancos. El oso, polá. El zorro, polá. El forro, polá. La beluga, que es la ballena blanca. La narval, que es la que tiene un pincho, que es como medio toro. Tiene un cuerno que te pilla... Luego está la ballena jorobada, porque es normal, porque jorobados estamos todos. Y a mí la ballena que más me gusta es la ballena franca, porque es muy sincera. La gente no tiene tierra, tiene hielo. No se puede sembrar nada. Los únicos que siembran son los polares, que siembran el pánico. Los perros no tienen pidigrí. Tienen trineo. Y los trineos deportivos, 20 perros más. Te chupan más, pero... Pues estoy muy indignado y vengo a hacer una reclamación y a protestar severamente, porque me han echado de la Antártida. De eso no hay derecho. Yo reconozco que tengo culpa, pero no todas. Me han echado. Por ardiente. No, yo reconozco que soy más ardiente y yo tengo días que plancho las camisas con la mano. Y a mí me han echado allí porque los ardientes no podemos estar porque derretimos los polos. Y me han dicho, va a tu casa y aquí estoy. Estoy durmiendo en la cámara frigorífica de un amigo mío carnicero a 10 bajo cero. A ir acostumbrando a ver si cojo calor. Gonzalo se queda allí con la aurora boreal. Que cuando venga tendremos que romper el hielo. Y esta vez me van a perdonar que no les he traído nada. Porque allí no hay nada. Le podía haber traído un poquito de frío, pero para qué. Y lo único barato son los termómetros, que están por los suelos. Me alegro de verle. Vengo otro día. Gracias.